Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Amigas, ¿cómo están el día de hoy? Yo ando muy feliz, muy contenta, porque el fin de semana me fui al tianguis y encontré bastantes cosas lindas. La verdad, todo me encantó, me fue bien, encontré casi de todo. Y bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quiero recordarte que tengo Facebook y tengo Instagram, por si quieres ir a seguirme por allá. También no olvides compartirme y suscribirte, nada más. Ya con eso. Y ahora sí, comencemos. Vean, quiero mostrarles esta divina blusa de encaje. Está la verdad, bastante bonita, es de encaje. Cuando me llego a encontrar cosas de encaje, la reviso a mega ultra perfección, porque luego el encaje tiende a romperse o a jalarse. Entonces, es así como de, uy, con muchísimo cuidado observarla de todos lados, porque me ha pasado que me he llegado a traer cosas. Entonces, digo, ya no más, ya no me vuelva a pasar. Pero pues sí, chicas, la verdad, está muy padre esta blusita. Es sencilla y se me hizo bonita. Y luego color blanca o huesito podría ser. Y esta viene en talla chica, me parece. Es de la marca Zara. Está muy padre, la verdad. Es bastante combinable, con pantalón, con... Es básica, el color es básico y pues bueno. Esta tuve costo de $25 pesos. Oh, sí, $25 pesos. Que está muy padre, la verdad. Vean, también encontré esta hermosísima blusa. Es, no sé, como que de varios colores. Amé los colores, porque es así como de morado, con naranja, transparente. Y pues, obviamente no me resistí. Y la verdad se me hizo muy como de moda. He estado viendo varios estampados así. Yo con mi blusita de $35 pesos, porque esta costó $35. La verdad sí, se me hizo como que muy de moda este estampado. Y es transparente. Este es de la marca Forever. Es talla chica. Entonces, fue de ahí esa blusita. Me estaba esperando a mí. El pantalón no me importa repetirlo toda la semana. Pero eso sí, de blusita, sí las cambio. Eres igual que yo, déjamelo saber aquí abajo. Y pues sí, chicas, la verdad está muy linda mi blusa. Me encantó. Y me costó $35 pesos. También esta blusa está muy linda. Esta blusita es estraple, es floreada. La manga viene así como de campana. Y la verdad, me gustó. Y estaba indecisa, si sí o si no. Pero pues dije, me voy a arriesgar. Arriesgándose uno gana. Y dije, sí, sí te llevo. Y la verdad, sí me gustó cómo se ve chica. Quizás se pueda llegar a ver así como que muy apagada, muy sin chiste. Igual las mangas a lo mejor a unas personas no les guste como que la de campana. Pero a mí sí me gusta como que experimentar varias cosas. Me gusta ponerme todos los colores, como que de diferente estampado, diferente modelo de la ropa. No sé. Y sí me gusta arriesgarme. Está ya mediana, no trae como que ninguna marca en especial. Y está muy padre. Vean, también me encontré esta falda ultra mega larga. Vean, vean, vean. Es una falda bastante larga. Pero a mí me gustó como que, pues los diseños y todo eso. Y ya que llegué a mi casa, me la medí y sí me sentí así como que... Dije, no voy a poder caminar con esta falda porque me va a tropezar. Piso la tela y, madres, me voy para enfrente. Entonces lo que decidí hacerle es subirla, hacerla un vestido estraple. Y pues, ¿qué creen chicas? Resultó mucho mejor esa idea de hacerlo vestido. Porque sí sentí que iba a azotar por ahí. Pero bueno. La verdad está bastante padre esta falda vestido. Estos diseños también así como de... Tribal, ¿será? Ay, no sé cómo se llamen estos estampados. Pero pues bueno. Está muy padre la falda. Mi falda vestida. Yo tengo que improvisar y pues... Sí dije, ¿y si la mando a cortar? ¿Y si algo así? Pero no. Dije, mejor la voy a subir a ver qué pasa. Y sí, ya con mi cinturón, ya con mi sombrero. La verdad que cambió totalmente y me gustó mucho cómo se ve. A mí sí me gustó mucho cómo se me ve. Y no sé, esta tuvo el costo de 20 pesos. Y está divino mi vestido. Hoy sí encontré bastantes cosas. Siento que sí, me fue bien. Vean, también encontré estas mallitas. Café con negro. Se me hizo para el estampado. Dije con mis tenis, con mis botas, con lo que se me ocurra. Pero lo malo es que me quedó un poquito grande de aquí de la cintura. Como que el resorte. Sí. Eso, eso pasó chicas. Probablemente se vaya la vendimia estas mallas. Voy a andar así caminando y... Fum. Fum. Y pues nada. Esta tuvo el costo de 25 pesos. Y están muy casuales. Miren, también encontré este bonito suéter de rombos. Está ahí por acá, ya su cuellito. Sus mangas igual así. Simula una camisa bajo, pero pues no. Viene así como que cosido. Igual las mangas. Pero se me hizo muy padre. Muy como de chicas pesadas. Me gustó mucho este suéter. Muy tierno. Muy también como que de maestra. Yo en modo maestra. Yendo a ver a los alumnos. Sí, me gustó este. Y pues este tuvo el costo también de 25 pesos. Y se ve muy padre. No, no tiene ninguna marca en especial. Realmente no. Pero es como un talla chico mediano. Porque pues los suétercitos se estiran. Y me encantó. Este es maestra sexy. Miren, también me traje este suéter. Está la verdad muy padre. Estos suéteres me gustan mucho. Porque son como que muy calentitos. Estos suétercitos son de lo más cómodo. Porque pues ya con tus tenis. Me encanta. La verdad que soy muy fan de estos suéteres tejidos. Trae un buen largo. Pero pues no tanto como para ser vestido. Entonces yo me lo estuve como que ajustando por la parte de enfrente. Para que se viera como que corto. Y atrás un poco largo. Bueno, así me gustó como lo acomodé. Pero pues bueno, me encantó. Y este tuvo el costo de igual $25 pesos. Miren esta cosa muy sexy. La verdad, sí. Está muy sexy este body. Así de encaje en la parte de aquí del pecho. Vean. Está muy lindo. En la parte de atrás viene descubierto de toda la espalda. No sé si sea como que ropa. Como que sea un body íntimo. O cómo se podrá decir. ¿Cómo se llaman estas madres? Yo a estos me los llego a poner de blusas. La verdad. Yo a estos como tipo... Los conjuntitos sexys. Lo de arriba me lo pongo de blusa. Y me gusta. He visto también que ya se están usando. Así como que con la copita. El corset pegadito. De blusa. Pues encima un suete. Así no te sientes cómoda. Y así. Sí. Está muy padre. La verdad. Me gustó mucho. Vean. Está muy lindo. Divino. Es así como color rosita bajo. Lo tiene todo. Esto se hace un dos por uno. En la mañana. Así como que por la calle. Muy bonita. Muy sexy. Y en la noche. Tras. Una sorpresita para el marido. No se crean. Pero bueno. La verdad está muy padre. Y este costó 50 pesos. Este creo que me costó 50 pesos. Vean. También me traje este suéter coral. Y este sí es como un vestido. Vean. Este sí es más largo. Este es talla grande. Este es. Este suéter es talla grande. Yo creo que por eso me queda como que largo. O no sé. Pero la verdad se me hizo muy padre el color. Está muy lindo. Vean. Igual es suéter tejido. Con mis tenis. A lo mejor con unas botas también me lo podría poner. Está muy padre. Este tuvo el costo de 20 pesos. Y amo los suéteres tejidos. Y a continuación les voy a enseñar una prenda que me dolió en el alma porque obviamente no me quedó. Pero yo cuando lo vi, neta, neta que lo amé. Vean. Encontré este lindo vestido con todo el pecho así como de piedritas. La verdad brilla hermoso. Brilla hermoso. Yo amo todo lo que brilla. En serio. Cuando lo vi, fue de... Sí entro. Seguro entro. Ay, no. Obviamente no entré, chicas. Está ya cero el vestido. Pero dije, en mi loca cabeza, dije, me lo voy a llevar. Y ya en la casa veo... Lo llevo con alguien que lo pueda coser. Dije, que le metan unos resortes aquí. Pero pues no, chicas. Porque si no se iba a deformar. Siento que si hago esa... Esa travesura se va a deformar. Vean, 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 vean. Está bien padre este vestido. En serio. Pues lástima, Margarito no me quedó. Y pues... Obviamente se va a ir a la vendimia. Con alguien que esté muy flaquita. Que sea un palito. Porque yo no entré. Me faltó un tanto así. Por más que me apretes gordito y así de... No entré. Pero pues bueno. Está la verdad hermoso este vestido. Y este lo encontré en una mesa de $25 pesos también. O sea, en serio. Y está intacto. Vean. Tiene todas las piedras. Tiene todo. Lo tiene... Lo tiene todo este vestido. Pero menos a mí. Entonces no. No lo tiene todo. Es algo muy triste. Todo este vestido. Pero pues bueno. Ya. Dejaré de lamentar. Espero luego me lo pueda volver a encontrar. No sé. En mi talla. Porque sí he llegado a encontrar ropa. Que la veo así súper extremadamente chiquita. Pero al pasar el tiempo. Me la llego a encontrar a mi talla. Y entonces así de... De mucha celebración. Y pues ya que casi me iba. Encontré un puesto de zapatos. Creo que estaban en $30 pesos. Habían bastantes y muy lindos. Pero no eran de mi número. Lo único que encontré de mi número. Fueron dos pares de chanclitas. Bueno. Eran unas chanclitas rosas. Así como rosa fuchsia. Rosa Barbie. No sé. Muy lindas. Obviamente ya las usé. Solo que... Ahorita no encuentro las chanclas. No sé dónde las dejé. Y también me traje estas hermosas pantuflas de Animal Print. Vean. Vienen así. Están muy, muy lindas. Juraba que me iban a quedar. Pero no me quedaron. Son como de número 4. La chica me dijo que eran como del 5. Yo soy del 5. Entonces... No. Son más como del 4. Pero pues ya ni modo. Están muy lindas. También se irán a la vendimia. Porque obviamente es un tesoro. Que pues no me lo voy a poder quedar yo. Se van a ir a la vendimia chicas. Ni modo. Eso lo encontré el sábado. Y todo me encantó. Pero bueno. Quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? La blusa floreada campesina. La blusa blanca. De encaje. La blusita de colores. El suetercito de rombos. Las mallitas cafés. La falda que hice vestido. El suetercito bordado. Mi body sensual. Mi suetercito coral. Mi hermoso vestido de piedras que no me quedó. Y mis pantuflas. Que igual no me quedaron. Pero bueno chicas. Eso ha sido todo por este video. Déjame saber qué y qué te gustó. Y bueno. Nos vemos en otro nuevo video chicas. Bye.